Bueno, pues sí, soy vegetariano. El vegetarianismo consiste en alimentarse de vegetales, en vez de carne roja o blanca, sea de especies vertebradas como vacas, peces y aves, o de especies invertebradas como camarón, u ostras, ya sean silvestres o cultivadas. Adicionalmente, algunos vegetarianos estrictos o veganos no consumen derivados animales como lácteos, huevos, gelatinas, medicamentos de origen animal o testados en animales, miel de abejas ni sustancias de origen animal. Incluso muchos no utilizan calzados, cinturones, ni abrigos de cuero, ni prendas fabricadas o adornadas con partes animales. Tampoco se identifican con la utilización de animales para la diversión, tales como las peleas de gallos o de peces, y las corridas de toros, ni con la exhibición de animales en zoológicos, acuarios y círculos. Algunos dicen que es una moda, para otros es un estilo de vida, y para otros es una decisión que representa algo y deja un mensaje. En la actualidad, en la ciudad de Santo Domingo existen diversas cadenas de comida que han optado por incluir dietas vegetarianas y veganas en sus menús, lo cual le ha abierto las puertas a las personas vegetarianas a que puedan consumir fuera de sus hogares, lo cual nos indica la inclusión que está teniendo más lugares de comida hacia las personas vegetarianas o personas con dietas específicas. También existen restaurantes que solo ofrecen comida a base de plantas, frutas, semillas, entre otros. En caso de que si el mercadeo esté siendo inclusivo, es una pregunta muy general realmente, porque ya no va a depender del mercadeo en sí, sino de la empresa. De qué industria hay que esté, o en este caso comida y bebida, si en general está siendo inclusiva. Yo creo que no. Aquí ya va, hay una cosa ya más que mercadeo. Aquí va la gerencia, que es la administración de lo que son las empresas. Lo que pasa es que la parte vegana y vegetariana es un nicho muy pequeño, por ende no es rentable. Eso hace que muy pocas empresas se adhieran a eso. Hay una cosa que ahora mismo los supermercados, si usted da cuenta, ellos no están vendiendo lo vegetariano, ellos no están vendiendo lo vegano, ellos están vendiendo un estilo de vida. Entonces ahí está el problema cuando se vende un estilo de vida, que ellos, ellos, es una estrategia mercadológica, entonces eso hace que los precios puedan ser más altos. O sea que va a depender mucho de, de cómo se venda. Y como ella y como Vita Place y como así muchos, por ejemplo, Super Fresh, vende eso también, que es calidad de vida. Ven, mira, yo tengo lo más orgánico. Ven, yo tengo la más variedad de vegetales, vegetarianos. Y eso hace que efectivamente, en la perspectiva de la mente del consumidor, piense que yo, para adquirir esa vida, tengo que ser una persona que tenga un ingreso mensual mínimo de 100 mil pesos. O sea, yo sola viviendo, porque ni con familia yo puedo. Entonces, eso hace que gente aborte la misión. Porque diga, oye, no puedo, no, 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 no puedo cocierme esa vida, aunque quisiera. Porque hay gente que lo quiere por querer, pero hay otras personas que quieren y que de verdad lo necesitan por más salud. ¿Entiendes? Por una complicación de salud que tengan o una condición de salud que tengan. Yo considero que los veteranos deberían ser incluidos en los menús. Y lo otro, ante toda comida rápida. Porque, aunque no sea algo que yo esté de acuerdo con, yo considero que debería haber variedad sobre eso, porque no se debería excluir a un grupo de personas porque toman una decisión de no comer carne o no comer lo que tú normalmente comes. Deberían haber variedad en eso. Y también ayudar a las personas que se han dedicado a algún producto o algún animal en específico. Entonces, considero que se debería agregar eso en los menús y no se debería ser tan como exclusivo y como muy poca variedad para ellos. Porque a veces ellos deciden ir a un restaurante y solamente tienen la opción de ensalada para elegir. Y existen muchas diferentes variedades de comida que se pueden hacer que son vegetarianas o veganas. Sí considero que conseguir productos vegetarianos suele ser más difícil que conseguir los no vegetarianos. Uno tiene que saber como que en qué supermercados específicos van a estar. Y como no traen tantos ni siquiera, es fácil que tú llegues y que no haya ese día. Por ejemplo, sí considero que la comida vegetariana suele ser más costosa que los productos no vegetarianos. Con solo, por ejemplo, ir al Bravo, uno no puede ver que ellos tienen, por ejemplo, tocino vegetariano, que suele ser más barato. Y menos cantidad trae, digo más caro, y trae menos cantidad que el tocino que no es vegetariano. Y eso pasa con las hamburguesas, con las salchichas, con todo realmente. Considero que los productos vegetarianos son más caros que los productos que no lo son por dos razones. Primero, por la demanda. Porque si tú tienes un producto al cual está dirigido a un público que es reducido en parte, eso implica que el precio de este producto debe ser mayor. Bueno, el por qué es más costoso, definitivamente es por la demanda. Porque al final si te das cuenta, son los mismos productos que también se utilizan con una carne. Pero aquí se utiliza lo mismo que en economía, oferta y demanda. O sea, mientras más oferta haya y menos demanda, más barato va a ser esa oferta y viceversa. Entonces está pasando eso. De que hay muy poca oferta, muy pocos supermercados que vendan productos terminados, digas, platos terminados, vegetarianos o veganos. Y como ellos son los únicos que tienen esta ventaja, o los pocos que hacen eso, ellos se tienen el lujo de tener el precio que ellos quieran. Porque ellos saben que hay una moda ahora mismo. Hay un segmento muy pequeño, pero hay una moda vegetariana y una moda vegana. Que es un palo, o sea, como el buen dominicano. De que tú pones el precio que tú quieras, porque la gente lo va a comprar, porque tú eres el único que tiene esa oferta. Y hay mucho demanda antes. O sea, es algo que se gana. Actualmente muchas personas siguen diciendo que el ser vegetariano es una moda. Pero cada día vemos como más y más jóvenes deciden ser vegetarianos o veganos por diferentes motivos, como pueden ser salud, para mantener una vida más fitness y excluir alimentos que no son tan necesarios para su organismo. Derecho de los animales. Algunos eligen parar de consumir carnes y cualquier producto que venga de estos. Otros quieren a los animales. Religión. Existen religiones que no aceptan ciertos tipos de carnes. A otros no les gusta la carne. Comentarios siempre hay de que, ay, tú como me mata. O hay, como que hay madres de amigas que dijeron de que, ay, yo fui a tener también, eso es una moda, eso sí te va a pasar. En relación a si ser vegetariano es una moda o tiene un motivo profundo para cada persona. Yo considero que eso depende de la persona. Puede ser que haya personas que tengan sus creencias, sus creencias propias de por qué quieren dejar de comer carne, a veces por salud, a veces porque quieren tomar una decisión de no seguir consumiendo carne porque hayan visto X video, que le haya cambiado la manera de pensar sobre eso. Pero para mí, personalmente, hoy en día considero que lo de ser vegetariano, ser vegano, viene mucho de moda y de tendencias. Yo decidí ser vegetariana por una serie de razones. La que yo siempre digo primero, porque es la que la gente más toma en serio, es que cuando yo estaba en corto de básica, yo activé el helicobacter pylori y eso hizo que yo sufriera de acidez estomacal excesiva y era horrible. O sea, yo comía carne hoy a las 12 y mañana a las 12 yo tenía acidez todavía. Y desde que yo soy vegetariana, eso nunca en mi vida entera ha vuelto a pasar. A menos, por ejemplo, que yo coma mucho queso, que tampoco yo sé que es algo bueno que uno debería hacer. Entonces, es algo que me ha ayudado mucho. Pero lo que de verdad hizo que yo decidiera hacerme vegetariana, yo empecé a ver una serie de video y informarme más acerca de ese tipo de temas. Y ya simplemente era algo que yo no podía ignorar. Yo no podía sentirme cómoda aportando a esa industria, haciendo algo que yo sé que hace un daño, que yo sé que no es necesario y que se puede vivir sin eso.